¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como lo están viendo en pantalla y si lo leyeron en el título, hoy les voy a mostrar el Ghost 2x2. Este cubo, como su nombre lo indica, es una modificación de un 2x2. Si no saben qué es un 2x2, se los muestro enseguida. Un 2x2 es un cubo de 8 piezas. Como lo pueden ver aquí, 4 y 4, 8. Cada pieza tiene 3 stickers, 1, 2, 3. Y tiene giros por todos lados, de 90 grados por todos lados. Por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, ese básicamente es un 2x2. Es un cubo que se podría decir que son todas las esquinas de un 3x3 normal. O sea, básicamente es eso. Así que, bueno, una vez visto eso, les muestro la comparación a este. Si se dan cuenta que hay 4 piezas, 1, 2, 3, 4. Y del otro lado hay otras 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, con eso podemos darnos cuenta que es un 2x2, aunque no todas las piezas tienen 3 stickers. Por ejemplo, esta sí, 1, 2, 3. Pero, por ejemplo, esta de aquí no tiene 3 stickers. Además tiene 2, miren, 1 y 2. Y, por ejemplo, aquí hay una que tiene incluso 4. Aquí está, miren, 1, este chiquito, 2, 3, 4. Pero eso no implica mucho. O sea, en realidad tiene todas este... Pues, eso se comporta como un 2x2 porque tiene todos los giros de un 2x2. Bueno, aparte de ser un 2x2, como los nombres le indican también, es un ghost. Eso quiere decir que tiene un desfase. No sé si sepan la propiedad de los ghost, pero es esa. Tiene un desfase. Eso quiere decir que para desbloquearlo, por así decirlo, todos los movimientos, necesitas hacer un pequeño giro. Por ejemplo, si yo no puedo mover aquí, o sea, porque está bloqueado, o sea, este corte está bloqueado. Entonces, para eso se hace el desfase. Yo hago este desfase. Básicamente ya no es una forma cúbica. Y ya puedo girarlo libremente, sin problemas. O sea, por cualquier lado. Bueno, esa es la propiedad de los ghost. O sea, que básicamente tienes que armarlo así y ya al final hacer el pequeño movimiento del desfase para que ya sea un cubo. Pero se tiene que armar así. Eso es un ghost. Bueno, este cubo es producido por la marca Fangshin, en colaboración con Lim. Aunque aquí no está un sticker de Fangshin como tal, pero pues es ese. Este cubo tiene un precio aproximado, perdón, de 270 con mis amigos de Flates Cube. Les dejaré el enlace aquí abajo por si quieren visitar su tienda, de sus redes y aparte de para que puedan adquirir este cubo en particular. Bueno, este cubo, en cuanto a sus stickers, me gusta mucho, aunque aquí ya se me están despustillando unos. Pero pues ya llevo un rato con él, entonces es un poco normal. Aunque este, por ejemplo, este no se despustilló, pero sí se movió. Miren, ahí ya que enfocó, se dan cuenta. Ya vieron. Pero está muy bien. Una cosa que me gusta de este, y si los visitan, es que hay muchos colores. Por ejemplo, yo lo tengo en dorado, pero si no me equivoco hay en plateado, en negro, en rojo, en blanco tal vez. En base negra, stickers blancos, que era como que la que más me gustaba a mí. Pero pues yo lo adquirí en esta. También tenía la oportunidad del rojo, pero me terminé declinando por esta. Aunque ya después me arrepiento un poco de buen mitio, porque veo fotos y está muy padre. Este cubo su giro es muy bueno. De hecho, miren, por ejemplo, aquí ya estoy haciendo un corte de esquinas para que vean. Y a ver, déjenme ver dónde se ve mejor. Por ejemplo, aquí. Ya vieron cómo, sí, o sea, sí tiene flexibilidad, incluso para hacer una modificación de 2x2. También su giro es muy suave. Es muy bueno, no se te va a trabar, ni te va a hacer pop. Es muy, 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 muy bueno su giro. Se los recomiendo también por eso. Tengo entendido que hasta ahora no hay otra marca que produzca un Ghost 2x2. Así que, bueno, ya no hay como decir, ah, bueno, pues tienen opción de esta marca, con esta marca. Por el precio, porque este es mejor, en cuanto a calidad, o así. No, 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 aquí es, este es como el único que hay. Entonces, pues, ni para no recomendarlo. La verdad es que es muy buen cubo, muy, muy bueno. Les digo, hay varias presentaciones. Entonces, como que incluso de este es como para saber elegir hasta la estética que quieres tenerlo. Es súper, súper bueno. Porque te da a elegir bastante bien. La resolución, obviamente, como es un 2x2, es sencillito. Pero, ¿se te puede complicar en cuanto a ver las piezas? Pues sí, un poco. Miren, ya lo vamos a ir desarmando para que vean cómo quedaría desarmado. Yo me guío mucho por el sticker de Lean, como que ya sé por dónde empezar. Pero, este, tampoco es tan difícil, la verdad. Si le hayas el modo. Hay una cosa que es muy curiosa en este cubo, ahora les voy a explicar. Que hay veces que, bueno, cuando yo lo empezaba a comprar, antes de descubrir cómo armarlo como tal. Había veces que se me armaba una cara y yo decía, ah, pues ya, ya llevo una cara. Pero estaba mal. O sea, ya no me acuerdo cómo llegar a esa situación. Pero estaba mal. Si llego ahorita, se las haré saber. Pero hay una situación donde llegas a tener todas unas piezas y se ven planas, son cuatro piezas. Y piensas que es una cara ya bien hecha, pero no, no está bien. Entonces, eso es muy interesante porque yo me la creí varias veces. Y eso me gustó. Entonces, miren, por ejemplo, si quieren, lo podemos hasta resolver. Si quiero, bueno, no sé. Ya veremos. Yo creo que sí, miren, ya lo estoy resolviendo. Soy medio así, perdón, perdón. Este, por ejemplo, yo sé que esto ya es una cara. Les digo, yo me guío mucho por el sticker del IMP. Y aquí ya se cayó una cara. Entonces, nada más sería orientar las piezas de arriba. Miren, por ejemplo, sé que estas dos ya están bien. A ver, no está enfocando. Ahí está. Estas dos piezas ya están bien. Entonces, ya nada más sería, tal vez, rotar e incluso cambiarlas de lugar. Pero creo que eso no va a ser necesario. Aquí, a ver, rotamos rápidamente para que esto no se alargue tanto. Digo que me pongo muy nervioso. Miren, no, no, no. No había ni necesidad de hacer una permutación tipo T clásica en los cubos 2x2. No, miren. Este, les digo, es un cubo facilito. La verdad, este, se los recomiendo mucho. Para empezar, es un gran cubo. O sea, grandísimo, grandísimo cubo. Y pues, no sé, como que no viene mal en la colección. Digo, no sé quién de ustedes que me vea tenga ya un Ghost normal 3x3. Pero el 2x2 no le va a decepcionar. Aparte, es muy bonito. Vean. O sea, estéticamente lo ves así y dices, ah, qué padre cubo. Incluso me gusta, si no me equivoco, su caja. Eh, 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 viene el cubo, o sea, está muy padre su caja. Pero ya no la tengo, desgraciadamente. No, no conservo todas. Y yo no sabía que iba a empezar a hacer videos de YouTube. Así que, bueno. Sin más, pues, ya se los dejo ahí. Este, eh, se los recomiendo mucho. Eh, vayan a, al link que les dejaré abajo en la descripción. Sigan a mis amigos de Flakescube. A Nación Rubik's, no se les olvide. Y síganme a mí, o sea, suscríbanse, por favor. Este, ya casi llegamos a los 50 subs. Estoy muy emocionado. La verdad, este proyecto va muy bien. Y, bueno, muchas gracias por el apoyo. Sin más, este, nos vemos en otro video. Adiós.